La instalación de la ayuda de Jim es interesante cuando no se dispone de una conexión a internet, ya que cuando pulsamos la tecla F1 y tenemos el programa abierto, nos aparece este cuadro de diálogo en el que nos indica que podemos hacer uso de la ayuda en línea o no tener ayuda. Por tanto, si no tenemos conexión a internet, la ayuda del programa no la tenemos accesible. Vamos a proceder a su instalación. Arrancamos el navegador y nos desplazamos a la página web del programa www.gmp.org. Hacemos clic en Download y una vez que estamos en la página de descargas, tenemos la posibilidad de descargar la ayuda en varios idiomas. Nos desplazamos a la parte inferior y podemos comprobar que tenemos enlaces para descarga de ayuda en varios idiomas. En nuestro caso vamos a utilizar el enlace para la descarga de español. Nos desplazamos al enlace, hacemos clic sobre él. Y utilizamos el botón Guardar archivo para especificar en qué ubicación vamos a proceder a la descarga. La vamos a hacer en el escritorio. Botón Guardar. Comienza la descarga. Una vez que ha concluido la descarga, vamos a ir al escritorio y ejecutamos la instalación de la ayuda. Minimizamos. Y hacemos doble clic en el archivo de instalación de la ayuda. Botón Ejecutar. Siguiente. Dejamos la ruta que viene por defecto. Y botón Instalar. Una vez que ha terminado la instalación, botón Finalizar. Una vez instalada la ayuda, podemos enviar a la papelera el archivo de instalación. Y cuando arranquemos el programa, podemos elegir si utilizamos la versión en línea o una copia instalada localmente. Esta elección se realiza desde la ventana de GIM. En ella, en el menú Editar, seleccionamos Preferencias. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, mostramos nuestra preferencia de la ayuda en el enlace Sistema de Ayuda. Aquí podemos elegir, en la parte de la derecha, en el desplegable Manual de Usuario, qué versión de ayuda consultar, la que está en línea o la que acabamos de instalar en nuestro equipo. Y una vez que realicemos nuestra lección, hacemos clic en el botón Aceptar. ¡Gracias!